bienvenidos una vez más a tu canal emprende tipo online donde te enseñaremos a ganar dinero por internet de forma gratuita o con inversión el día de hoy venimos con nueva plataforma donde podemos ganar de forma gratuita o con inversión pero antes de ir con los detalles recuerda de suscribirte a nuestro canal y activa la campanita para que te llegue de primera mano la mejor y más variada información adicionalmente allá abajo en la descripción del vídeo te dejaré un enlace para que te unas a mi grupo entera donde damos reporte día a día de las plataformas que subimos a nuestro canal emprende tipo online dicho esto vamos con la plataforma del día banco de bnb es una plataforma donde podemos ganar cada 5 minutos bnb totalmente gratis para interactuar con este tipo de plataforma debes de descargar la extensión de metamask en tu computadora y configurarla en la red de bnb es marcha que allá abajo en la descripción del vídeo te dejaré todos los pasos para que la configures de manera correcta esta plataforma cuenta con cuatro planes de inversión pero en este tutorial nos centraremos en trabajarla totalmente de forma gratuita luego darle clic al enlace que te dejaré en la descripción del vídeo buscamos el área de registro en esta área vamos a colocar nuestra dirección de billetera le damos a no soy un robot resolvemos el captcha y le damos a registro para iniciar sesión estando totalmente registrado en la plataforma podemos reclamar cada cinco minutos bnb totalmente gratis aquí la plataforma nos indica que lleva pagado 156 bnb como hacemos para reclamar nuestro primero bnb totalmente gratis simplemente le damos aquí a no soy un robot resolvemos el captcha y simplemente le damos a esta área felicidades adquirido bnb y luego de cada cinco minutos podemos reclamar bnb en esta plataforma totalmente gratis el mínimo de retiro en esta plataforma es de tan sólo dos dólares y medio en esta era podemos observar todos los bnb o las fracciones de bnb que iremos sumando cada vez que interactuemos en back of bnb cuando lleguemos al mínimo de retiro simplemente le damos a will draw nuevo para que se vayan los bnb a nuestra dirección de billetera si te quieres capitalizar en este mundo de las cripto monedas esta es una muy buena opción de ir sumando satoshi de bnb totalmente gratis hace aproximadamente dos días compartimos otra plataforma que podíamos trabajar totalmente gratis para sumar cake y el día de hoy realizaremos un retiro de esa plataforma en esta era podemos observar que tenemos 0.1 cake listo para retirar y aquí tenemos unas fracciones de cake disponibles para irnos a nuestro balance vamos a reclamar esas fracciones antes de retirar resolvemos el captcha le damos a claim ya las fracciones de que la tenemos disponible para retirar a nuestra billetera de meta más finalmente buscamos el área de will draw buscamos la opción de cake colocamos la cantidad que vamos a retirar tenemos entendido que los retiros de esta plataforma se procesan de forma manual de igual manera vamos a mostrar nuestro saldo en case podemos observar que tenemos 0 que es disponible todo nuestro que y lo tenemos haciendo farming en pancakes esto le damos a will draw form vamos rápidamente a mi billetera de meta más para ver qué tan rápido llegan los retiros de veces se van final como podemos observar llegó de forma instantánea el retiro que realizamos de veces se van final tenemos disponible en nuestra billetera de meta más 0.10 key que equivalen al día de hoy a cuatro dólares que hemos ganado totalmente gratis en tan sólo cuatro días vale destacar que esta cantidad la hemos ganado sin referidos en veces se van finance ganan comisiones sólo si los referidos invierten podemos trabajar estas dos plataformas totalmente gratis reclamando cada cinco minutos e ir sumando satoshis para capitalizar nuestras cripto monedas fue un vídeo más para tu canal emprende tipo online si te gustó el vídeo regálame un fuerte like y suscríbete a nuestro canal para que te dé al pendiente de la mejor información te mando un fuerte abrazo saludos